hola y esto quiénes son mila y malo mila y malo pero bueno tienes unos muñequitos nuevos como llora que tiene tiene colita tiene fe potillo porque son chico y chica muy bien qué les pasa bueno primero bienvenidos al dónde está pili en el baño y bueno luego hacemos un vídeo con ella que nos querías enseñar que te han traído papá noel y son hermanos y habla de entre ellos y como que no ha dicho pipí popo a ver tales de comer a ver qué hacen explícanos qué hacen no llore bonito como llora mami que quiere ella también qué hombre tiene este chico adiós voy a llorar mami mira cómo te pide ella pues sí que tiene hambre este pequeñín tienes mucha hambre chiquitín no das abasto no das abasto eh no has abastado a les de comer que todos te piden pues no le das a uno quiere el otro eso es lo difícil de tener mellizos no eres una mamá de mellizos voy a formar mami como comen eh como comentó estos dos que no baila así sólo en las caritas me voy aöttet las caritas que bonos son ahora voy a tener qué tal te apañas con dos que ser mamá es muy difícil y mamá de dos creo que la verdad está enfadando cambiándoles el pañal los dos ocho años a dormir mami papá no me no te enfades con él es un bebé eso no tiene hambre ya está vamos a darle besito pero sin darle un besito a ver si le pasa ya está ya deja de darle de comer a ver lo mejor es que han comido ya mucho y se quieren quieren más la verdad pobrecito a ver qué hacen a duérmeles duérmeles yo creo que si la tumbabas roncaba como de dormida así tumbala así mami cógela cógela en bracitos uuuh quiere que le duermas duérmete duérmete qué difícil es ser mamá eh mamá de dos ya sé cómo me siento tú ya sé cómo me siento tú ya sabes cómo me siento yo ¿verdad? es que eso es un llorón es un llorón cógele cógele a él ya está ya quería él solo qué jodido ya están dormidos ya están dormidos venga tú malos así están dormidos Laura bien bien laura ya están dormidos ya están dormidos ya están dormidos mira p�った él yo los sí están dormidos a la noche con el la noche de la noche pero no 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 yo